Gloria a Jesús, Aleluya, Santo es el Señor, recibimos su palabra y decimos libertad, libertad o que buena, es aquella que da el Salvador Libertad, libertad o que buena, es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez que la yo me he vivido, activado en la tierra de amor Salta más que me diga contigo, ahora en la tierra es sin permisión Libertad, libertad o que buena, es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez que la yo me he vivido, activado en la tierra de amor Salta más que me diga contigo, ahora en la tierra es sin permisión Es que espera de que honra, nuevas fuerzas poseerá Caminando sin descansar, nunca sepa triunfará Toda sangre se alzará, por el poder de Cristo el Rey Fuertes a las almas perdidas, fuertes a las almas perdidas Fuertes a las almas perdidas, los que esperan de que honra, los que esperan de que honra Los que esperan de que honra, nuevas fuerzas poseerá Caminando sin descansar, nunca sepa triunfará Tu abraza, tu abraza, tu abraza y hace alzará, por el poder de Cristo el Rey Fuertes a las almas perdidas, los que esperan de que honra, los que esperan de que honra, los que esperan de que honra, nuevas fuerzas poseerá Caminando sin descansar, nunca sepa triunfarás Caminando sin descansar, nunca sepa triunfará Toda sangre se alzará, por el poder de Cristo el Rey Fuertes alas para volar Nos espera de Jehová Amén Amén Dime la pausa con ánimo y nada Los jóvenes que van a viajar y participar este fin de semana En el lugar de Canelillos Pasen adelante para que oremos por ustedes Nuestro hermano Carlos Anguita, Marcelo Cofré Enrique Masol y Elena Rodríguez Ruth Rodríguez, Alex Santibáñez Daniela, Omar, Iván Verónica, Ana Quichén Y los matrimonios Rodríguez, Hogaz y Santibáñez Tenemos mar y no queremos que se descuiden allá en la zona Hay un mar y no queremos que se despeden en la zona Con todos los jóvenes All the youth is here ¿Hay más jóvenes? ¿Hay más jóvenes? No han llegado Entonces los jóvenes que están aquí en la iglesia Pasen adelante Suben arriba los varones Y dejan la hermana abajo Hay más jóvenes que pasan Vamos a orar por ellos para que el enemigo no se meta Y no tengamos ninguna queja Sino que Dios los cuide, Dios los proteja Ya que cuando son jóvenes El enemigo está presto Y van a quedar a cargo de nuestro hermano Juan Rodríguez Y nuestro hermano Omar va a ser el mujer del hermano Rodríguez Así que vamos a orar para que Dios los cuide Padre, te damos las gracias Estamos muy agradecidos Padre De haber permitido Tener este tiempo a nuestras hermanas De este lugar de Tennessee Padre Y permite Señor que nuestros hermanos hayan gozado sin alegrado Con sus cantos, sus alabanzas Y que ellas se puedan llevar un buen testimonio de este lugar De todos los hermanos De todas las hermanas Por el cariño que han tenido Padre Y ahora Señor que han estado este fin de semana Ahí en Algarrobo, Canelillo Padre Cuídalos, protégelos Señor Y ayuda a nuestro hermano Juan Rodríguez Para que tengan un buen culto con ellos Señor Una buena reunión con ellos Y que ellos no puedan dejar de descuidar Que primero está Dios Y luego estamos nosotros Señor colocando siempre a Dios por delante Te ruego ahora que tu gracia sea con ellos Tu amor y tu misericordia sea guiándoles Estamos agradecidos y estamos contentos De haber tenido este tiempo contigo Padre Gracias Gracias te damos Te damos la honra y tu gloria Y que cada hermano de esta congregación Haya sido bendecido Padre Mayormente los jóvenes Los que han estado purificando su inglés Señor Sea estudiándole, guardándole Padre En la gracia y en el amor del Señor Jesucristo Te amamos y te decimos Señor Y te damos las gracias Ya que en nuestra semana Nos tendremos en la próxima reunión Pero en esta tarde En esta tarde la estamos despidiendo Padre Y entregándola en tus manos Señor Que tu Espíritu Santo vaya con ella Y que tu Espíritu Santo se quede con nosotros Gracias Gracias te damos Señor Te amamos y te bendecimos Todos los que entregamos a tu Padre En este nombre que es sobre todo nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Deme un aplauso a mis hermanos Un canto que hermanos que tengan A mi canción Y que Dios sea bendiciendo a nuestro pastor Tom Coulshane Y a todos los hermanos que en este lugar pueda haber Y a todos los hermanos que en este lugar pueda haber Y a todos los hermanos que en este lugar pueda haber Y a todos los hermanos que en este lugar pueda haber Mi Dios tiene todo el poder Lo imposible para Dios no lo hay, no lo hay Mi Dios tiene todo el poder Él hizo todo lo que existe en cielo, tierra y mar Mi Dios tiene todo el poder Lógame Padre Dios tiene todo Es muy difícil decirle adiós a todos ustedes Realmente disfruté todo el compañerismo acá Ustedes son como mi familia Muchas gracias por todo su amor y por bienvenernos de esta manera Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes Y que Dios esté con ustedes hasta que nos encontremos otra vez Amén Estamos tan agradecidos por la oportunidad de poder haber estado con cada uno de ustedes Espero que Dios siga bendiciendo esta hermosa y maravillosa iglesia Y por su gracia espero que nos encontremos en el rapto antes de que vengamos a Chile Que Dios les bendiga Amén Amén Estoy muy feliz de llegar al lugar donde Dios nos llamó Allá fue un lindo momento con los hermanos de Paraguay Mandaron muchos saludos a ustedes Y estoy feliz de verles nuevamente Ya les bendiga Estoy muy feliz de verles nuevamente Les bendiga a todos los hermanos de Paraguay Me quiero que ahora te dé una palabra En Guaraní En Guaraní, perdón Lo que aprendí fue una palabra de Te Quiero Mucho Los quiero a todos ustedes Se dice Mandar los saludos para Teris y hermanos Un aplauso a él hermano Dios los bendiga hermano Los hermanos ministros que estuvimos reunidos esta fecha Mi hermano yo me había olvidado Pensaba que era la otra semana y era esta Mandaron muchos saludos a todos los hermanos Y fueron Creo que primera vez Después de tanto tiempo Que según el hermano Peralta Yo mismo puedo decir Fueron los cultos más maravillosos que hemos tenido En estos últimos años Fue una gran bendición Ayer participé de tres cultos Hoy día he participado de uno Y este va a ser el segundo Así que Dios les bendiga Abriremos nuestra Biblia en Hebreos We open our Bibles en Hebreos Hebreos 10 Hebreos 10 Voy a leer del 1 al 14 Voy a leer del 1 al 14 Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarán de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice... Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Holocaustos y expresiones por el pecado no te agradaron? Entonces dije, es aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Quita lo primero para establecer esto mismo. Que Él pueda establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Señor bendice tu palabra, tu gracia sea moviéndose en cada hermano y en cada hermana. Y cuando estemos en la lectura, podamos examinarnos y darnos la gracia que tú siempre nos has estado protegiendo. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Asiento mi hermano. A ver si este viernes y este domingo voy a estar mirando un temita. Bajo la sangre. Espero que Dios nos ayude a todos. Dice su siervo en el mensaje, la manera provista por Dios. Cuán hermoso es lo del Espíritu Santo. Nuestra fuerza sustentadora que mantiene la iglesia. Si ellos, los israelitas, no comían el maná, ellos morían. Y si nosotros dejamos de alimentarnos del Espíritu Santo, moriremos. Si fallamos en orar fervientemente a diario todo el tiempo, manteniéndonos bajo la sangre, usted se secará y morirá en su experiencia cristiana. Amén. Dios dijo que cuando uno entra bajo la sangre, que allí se quede. No es cuestión de entrar y salir. Entrar y salir. Quédese allí. Recuerden, los creyentes en Egipto estaban todos adentro. ¿Bajo qué cosa? Bajo la sangre. Mataron el cordero. Y con su sangre, fue que pintaron el dinter de la puerta con hisopo. Miren dónde lo colocaron. En el dinter de la puerta. Es el marco de la puerta por donde uno va pasando. El dinter de la puerta y en los postes de la puerta. ¿Ven lo que significa? La cruz. Centenares de años antes, fue colocada en el dinter de la puerta. Y todo israelita que pasara bajo esa sangre. A él le era prohibido salir de nuevo. Amén. 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 Allí lo tienen. Prohibido salir. Estaban bajo la sangre. No podían salir Mientras no había orden de marchar Orden de avanzar Un tipo de Cristo Porque con un sacrificio Él hizo perfecto para siempre A los santificados en Cristo Jesús Una y por todas Hebreos 10, 14 Nada de volver atrás Amén Ya no volviendo a esto Ya no haciendo aquello O usted requerá Y hará cosas incorrectas Simplemente arrepiéntase Y siga adelante Amén Pero una vez Que Cristo santifica Un alma humana Al llenarlo con el Espíritu Santo Queda perfeccionado para siempre Amén Allí lo tienen Ya no queda El deseo de hacerlo mal Pues los que tributan Este culto Limpios una vez Amén No tendrán más conciencia O deseo Sería la traducción correcta Los que tributan Este culto Hebreos 10, 2 Oh, como quisiera Hacer esto Penetrar profundo El adorador El adorador El que tributa Este culto El creyente Ya no tiene más deseo Del pecado Amén Amén En ninguna parte Queda concluido Para siempre Porque con una sola ofrenda Hizo perfecto Para siempre A los santificados Hebreos 10, 14 El mundo llega Hasta el muerto A usted eso Ya no le llama La atención Su mira está En las cosas De arriba Mensaje Cristo Amén El mensaje Job Dice Si alguien Viniera por allí Y dijera Le puedo dar Una pastilla Que absolutamente Lo dejará vacunado Contra cualquier Bomba De hidrógeno Que jamás caerá Y usted Vivirá aquí En la tierra Por mil años A través de los milenios Y todo lo demás Usted vivirá Por todo eso Pues usted correría ¿Qué cosa? Acá en esta noche Para obtener eso Si es que hubiera Tal pastilla En forma física O forma material Que se le pudiera dar Pero yo le estoy diciendo En esta noche Que el Evangelio Del Señor Jesucristo Lo dejará vacunado Contra pecado Y muerte Amén 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 Y lo perseverará Para siempre En Cristo Jesús Por todas las edades Que están por venir Amén Amén Si usted viene A la base De la sangre Derramada Nada de muerte Le puede molestar Porque Dios Ha prometido Cuidarnos Por Jehová Son ordenados Los pasos del hombre Y Él aprueba El camino O su camino Salmo 27 23 No es cuestión De que si usted Se mantiene agarrado No Es más bien Que si Él Se ha mantenido Agarrado No es lo que yo hago Es lo que Él Ha hecho Amén Amén Yo vengo a Él No importa Lo que usted Piense de mí Mientras Estoy bajo La sangre Estoy protegido Por la sangre Dios no ve Mis pecados Él mira A través de la sangre De Jesucristo Y aunque mis pecados Fuesen como la escarlata Ante Dios Todopoderoso Aparecerán blancos Por cuanto Él Está mirando A través de la sangre Derramada En el Calvario No desea usted Eso en esta noche No le encantaría Estar en tal condición Amén 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 Oh Que cosa Quisiera enfatizar Esto ahora mismo Una vez bajo la sangre Seguro Hebreos 10 Porque con una sola ofrenda Hizo perfecto Para siempre A los santificados Eso lo dijo Dios Esa es su palabra Por medio del ofrecimiento De su sangre Lavados Un hombre En el Antiguo Testamento Cuando Él Hubo hecho algo malo Él tomaba un cordero Lo colocaba Sobre el altar Ponía sus manos Sobre la cabeza Del animal Confesaba sus pecados Y el cordero Le cortaba En el pescuezo Y cuando esa criatura Estaba muriendo Temblando Sangrando Amén El pecador Se daba cuenta Que ese día Era el mismo Pero que el cordero Estaba tomando Su lugar Pero Él salía de allí Con los mismos deseos Si Él fuese Sorprendido En adulterio En robo En mentira O lo que fuera Que estaba haciendo Él regresaba Con el mismo deseo Porque adentro De esas células De sangre No había más Que vida animal Nació del sexo No tenía fuerza Para quitar No tenía poder Para quitar Sino solamente Como una sombra Pero Cristo Murió una sola vez Pero Cristo murió Una sola vez Amén Y por medio De la rotura De la célula De su sangre No por sexo Amén Dios mismo Colocando su mano Solo una vez En su cabeza Y confesando Sus pecados Y sintiendo Las cosas Del calvario Cuando Él murió Como pecador En lugar suyo Amén Gloria a Dios Usted entonces No tendrá Más conciencia Del pecado Amén Después de eso El adorador O sea Los que tributan Este culto Limpios una vez Por la sangre De Jesús Ya no tiene Ningún deseo De pecado No desea usted Eso mi hermano Amén No digo Que usted No pecará Pero ya no Tiene deseo De hacerlo Amén Ya no tiene Deseo de pecar Todo eso Todo eso Desaparece Con el lavamiento De la sangre De Jesucristo Nos limpia De toda maldad Si un hombre Ya bajo la sangre Siente temor De que Dios No guardará Su palabra Eso es un insulto Para él Dicen Jehová Quizás Esta sea Su palabra Pero yo no sé Si es correcto Pero yo no sé Si esto es correcto Debería Darle a usted Vergüenza It should be A shame On you Amén Pues Ya bajo la sangre For under the blood Él dijo Yo soy Jehová Tu sanador Yo lo creo Eso es todo Eso es todo No lo insulte Do not insulte Amén Amén Él dijo El que a mí viene No le he hecho fuera Yo lo creo Ya bajo la sangre Usted toma Su palabra En cualquier cosa Que diga Y todo creyente Aquí está No se le pase Todo hombre Y mujer Que ha sido traído Bajo la sangre De Cristo Se le ha ido Todo temor Y condenación Y entonces Entonces que era Toda verdad Toda palabra Que Dios escribe En la Biblia No dirá Esto no está Inspirado Y aquello No está inspirado Más bien Que era Toda palabra Amén Gloria a Dios ¿Por qué? Era que Dios Lo estaba favoreciendo O sea Los israelitas Porque era un pueblo Redimido Redimido Por la sangre Del Cordero Dios lo había Traído De una plena Certeza Y lo había Redimido De la muerte Y lo estaba Llevando A una tierra Prometida Los pueden ver Con razón Dios podía Obrar con ellos Ellos estaban Bajo La sangre Él no podía Ver sus pecados Porque estaban Opacados Por la sangre Del Cordero Redimido Avanzando No es negocio Suyo Andar diciendo Viene un momento Déjeme ver Cómo esto va a resultar O cómo vamos a hacer esto Ellos ni siquiera Emplearon Su propio conocimiento Únicamente Siguieron En el Espíritu They just Followed El Espíritu Amén 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 ¿Cuánto están creyendo How many are Believing here Dios no aceptó Razonamiento Dios no aceptó Any razonamiento Dios aceptó Ahí estaba La columna de juego That was The pillar of fire En la noche Guiándolo In the night Guiding them Dice Hebreos 13 Al final Que la columna de juego Lo estaba guiando In Erius 3 Y cuando se movía En el día La nube Tenían que levantar El campamento Y avanzar No aceptaban Que dijeran Mañana O estamos haciendo El pan Y me quedo aquí Había que Poner todo Como estaban Porque aquella noche Cuando vino la muerte Sobre todo Primogénito Sobre todo Animal Sobre todo Lo que pertenecía A Egipto Y llegó la orden De salir Toda mujer Que tenía pan Que tenía masa Tieron que salir Con ella al hombro Porque era hora De salir No era de No era de No era de Hoy día Dios Nos ha dado la palabra No esté cuestionando A Dios Don't be questioning God Diga Me librará Dios de esto No Ya Dios Delibro Dios Has Delivered You From that Already Dios Me sacará Este pecado Que me está Inundando Si tú lo crees Lo puedes sacar Amén 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 Dios me sanará Esta noche Si Dios te sanará Porque vienes creyendo Un pastor De un lugar Me conversaba Y le puse atención A lo que estaba Conversando Y él dijo Que llegó Un varón A su congregación Y pidió Conversar Con él En privado Y le comentó Que tenía SIDA Y que iba A exámenes Y se encontraba Bastante Acomplejado Apenado Así que mi hermano Los llevó A orar Le dijo Que se presentara Al médico A los exámenes Estuvo orando Con la iglesia No le dijo Por qué Estaban orando Era un caso grave Empezaron a examinar Y los médicos Todos sorprendidos No encontraban El virus Volvieron de nuevo A examinarlo Dejaron pasar Unos días Y no le costaron Nada Y hoy día Está perseverando Amén Él es sanador Él es sanador El Corito dice Lo imposible Para Dios No lo hay En Corintios Él dice There is nothing Imposible For him ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen Amén? ¿Cuánto dicen Amén? Amén Y ahora salió Un virus más Más fregado Que el Sida El Ébola Se demora 24 horas Boom Y está listo ¿Crees que Dios Es más poderoso Que ese virus? ¿Crees que Dios Es más poderoso Que ese virus? Dios es un Dios real Dios es un gran sanador Dios es un gran sanador Entonces ¿Cómo no creer Que si hay un virus En mí Dios lo va a sacar? ¿Cómo no creer Que si hay un virus En mí Dios lo va a sacar? ¿Cómo no creer Si sanó este joven Decida Mi hermano Y tenemos virus Menores que el Sida ¿Cómo lo va a sacar? ¿Cómo no va a sacar? ¿Cómo no va a ser Dios no va a poder Asegurirnos Amén Amén Usted dirá Ahora que estoy viendo A un hermano Es que yo tengo Un demonio de borracho ¿Pero qué tiene que ver eso? Es que tú tienes que creer Que eres sano Tienes que pararte en fe Y creer Y creer En su palabra Que Él es sanador Que Él es un sanador Pero cuando tú no le crees Tú estás insultando Eso es lo que dice En el mensaje Agua de la Peña Cuando tú No crees Estás causándole un problema Dios te trae Dios te coge Dios te llama Y luego tú estás aquí Y luego tú estás aquí Debes creer con todo Y tú tienes que creer Con todo tu corazón Amén 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 Así que mi hermano Sea con todo su corazón Believe it with all your heart Que el espíritu de borracho Que lo hace caer Dios lo puede sacar ahora mismo Y lo saca para siempre Y tú lo saca para siempre Amén 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 El gran sanador Está aquí He's the great healer Here today Amén 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 Eso es un insulto Eso es un insulto para él Eso es un insulto para él Amén 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 Dicen Jehová Quizás Sea tu palabra Pero Yo no sé si es correcto O no Debería usted darle vergüenza Pues ya bajo la sangre Él dijo Yo soy Jehová Tu sanador Amén Amén ¿No está contento mi hermano? Amén Amén Había asado Había carne Había grandes comidas Y bebidas en la tarde Pero Cuando vi este pensamiento Bajo la sangre Bajo la sangre Nos llevaba la hora De estar aquí Predicar I couldn't wait To come here And preach it Amén Amén Y mi hermano me dijo No se va a quedar Asado la comida No Porque el día Quiero predicar No Porque Más de alguien Puede ser libre Esta noche ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios Está aquí ¿Cuánto creen que Dios Su palabra es eterna Su palabra no tiene El principio No tiene fin Esta guerra no tiene No tiene fin No tiene fin Amén 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 Y todo creyente Aquí está No se le pase Aquí está No se le pase Todo hombre o mujer Que ha sido traído Bajo la sangre De Cristo Se le ha ido Todo temor Y condenación Y entonces creerá Como verdad Toda palabra Que Dios escribe En la Biblia No dirá Esto no está inspirado Y aquello No está inspirado Más bien creerá Toda la palabra Amén Amén ¿Por qué Era que Dios Lo estaba favoreciendo Los israelitas Porque era un pueblo Porque era un pueblo Israelitas Porque era un pueblo Y no importó Cómo estuvieran Y no importó Cómo entraran Lo que él requería Era un solo requisito Que se matara un cordero Que se le sacara la sangre Y se colocara La sangre Y todo lo que entraba Adentro Estaba libre De todo Él fue Delivered De todos los sins Porque aquella noche El ángel De juicio Ia pasar Y donde no era sangre En los dinteles Y en las puertas Todos los mismos Ia morir Porque el mismo faraón Se puso Su sentencia Los mismos Que él condenó Y quería condenar Al hijo de Moisés Le vino al mismo Fue eso que usted Nunca condena a nadie Porque si usted No está bien parado Eso que está condenando Se volverá con todo Amén 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 Es mejor Que Dios Cierre nuestra boca Amén Amén Con razón Dios podía Orar con ellos Ellos estaban Bajo la sangre Él no podía Ver sus pecados Porque estaban Opacados Por la sangre Del cordero Por eso que vemos Hoy día Vemos muchos hermanos Pecando Vemos muchos hermanos Fallando Y decimos nosotros ¿Por qué Dios No los mata? ¿Por qué Dios No los hace algo con ellos? Es que Dios No los está mirando Como nosotros Dios no está mirando Bajo la sangre Dios está mirando Bajo la sangre Y ellos saben Que mientras estemos adentro Hay una oportunidad Amén 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 No es negocio Suyo andar diciendo Bien Un momento Déjeme Ver que Cómo eso va a resultar O cómo vamos a hacer esto Ellos ni siquiera Emplearon Su propio conocimiento Únicamente Siguieron el Espíritu El lugar de un creyente En Cristo Es por medio De la sangre El lavaclo De la sangre Removiendo Esperando El pecado Que entonces El Espíritu Santo Atrae al creyente Por medio De la sangre Limpiando El alma Hay mucho eco Mi hermano Amén A este Espíritu De vida En Cristo Dejando El mundo Afuera Y así La propia Naturaleza De Dios Que está Todavía Sujeto a errores Pero Dios No lo puede ver Porque está Cubierto Por la sangre Porque es Cubierto Por la sangre Que hayan errores En nosotros Yo Usted Puede ver los errores Pero Dios No los mira Los errores Dios está mirando Bajo la sangre Amén Dios no puede ver A través de la sangre Dios no puede ver A través de la sangre Cada vez que Él mira A través de la sangre Se ve blanco Se ve blanco Se ve blanco Amén 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 Todos los que Estando aquí adentro La palabra Nos limpia Cada reunión Que nos juntamos El lavajo del agua La palabra Nos está limpiando Amén Amén No importa Como usted venga Dios los trae Dios los trae Usted tiene que estar Creyendo Que va a ser limpio Amén 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 Estamos vigilando Para ver en la gente Cómo es que la sangre La sangre carmesí Todavía está Alrededor del mundo Para proteger Quien quiera Usted ahora puede pasar Porque Dios no lo puede ver Usted todavía está Bajo la sangre Pero cuando trate Pero cuando usted Trate de apartarse En esta noche Usted no sabe Cuando quizás Tenga que tomar Su jornada Para dejar Este mundo Entonces usted Entra en la presencia De Dios Y ya está juzgado Por cuanto usted Queda juzgado Conforme a la manera Que usted lo juzgó A él Y note Dios Dios le restauró Job Todo lo que había perdido Se lo duplicó Le duplicó Las ovejas Le dobló Los camellos Pero noten Solamente Siete hijos Los que antes Tenía Que hijos fueron Eran los mismos Que había perdido Ellos estaban Bajo la sangre Estaban en la gloria Esperándonos Mientras quizás Algunos cayeron En juerga Otros cayeron Por eso Recuerden que Job Estaba orando Mientras Job Perdió todo Se mantuvo Creyendo Todo lo material Dios se lo volvió Doble Pero los hijos Los mismos hijos Por eso Que Israel Moisés Y Elías No es que Sea un Dios Que se vaya a encanar En otras personas Son los mismos Son ellos mismos Son ellos mismos Son ellos mismos Amén Ellos estaban Bajo la sangre Estaban en la gloria Esperándonos Así es como tener Nuestros hijos Verdad Correcto Le devolvió Sus hijos Seguro Él está con ellos Esta noche Y así será Para siempre Entonces hijos Que no tenemos aquí No importa Donde estén Dios los va a restaurar No sé si lo creen Pero Dios No hay nada imposible Israel Tenía la sangre Derramada Del cordero La única manera Y el único lugar Donde Israel Podía adorar Era bajo la sangre Derramada Todos los sacrificios Y todo fue traído A un lugar central Y allí en el altar Del ciencio Ellos quemaban Los cadáveres Rociaban la sangre Y Dios Escucha Aquí está la cosa Dios solamente Se encontraba Con Israel Bajo la sangre Amén Amén El único lugar El único lugar De encuentro Donde Dios Se encuentra Con su pueblo Es bajo la sangre De la palabra No hay otra manera Él no se encontrará Con usted En su denominación En sus propios pensamientos En sus propias ideas Él se encontrará Bajo la sangre De la palabra No Y tan bueno Como puede ser Él no se encontrará Con usted Con su educación Él no se encontrará Con su teología Tan bueno Como puede ser Él solo Se encontrará Con usted Bajo la sangre El único lugar Donde Dios Se encontraba Con Israel Fue Bajo la sangre Derramada La única manera De él poder Dialogar Con Adán y Eva Era bajo la sangre Derramada Y la única manera Que él pudo Hablar con Job Bajo la sangre Derramada ¿No está contento? ¿Estás feliz Mi hermano? Amén La sangre Fue colocada Sobre la puerta Luego todo hombre Y toda mujer Niño o niña Antes de entrar Al compañerismo Congregacional Primero que tuvo Que entrar Y ser rociados Por sus maldades Por medio Del rociamiento De las aguas De separación Llegaban allí Y reconocían La sangre Sabiendo que Algún ser inocente Había muerto Entre ellos Y fue delante De ellos Para preparar Su camino Luego ellos Aceptaban Esa sangre Y entraban Bajo su protección Oh que cosa Que tremendo cuadro Entraban bajo La protección De la sangre Amén Hermano Le digo Cuando usted Está allí No andará No andará discutiendo Con nadie Alegando Que debieran Pertenecer A la iglesia Suya Serán hermanos Para usted Tan seguro Como estoy parado En este púlpito Todo hombre Que está en Cristo Es un hermano Puro para usted Así no tendremos Tantos prejuicios Y contienda No tendremos Disputas En contra De la sana Divina No tendremos Disputas En contra De los Obviamente A la antigua No tendremos Esos argumentos Pero todos Los hombres Serán hermanos Iglesia Denominaciones Nunca Lograrán eso Educación Nunca lo logrará Estudios En las cosas Mundano No lo logrará Naciones No lo lograrán Bomba atómica No lo lograrán Solo se logra Por medio De la sangre Amén Oh que contento De matar Mi hermano Porque bien Estamos bajo La sangre De macho cabrillo Quiero que estamos Bajo la sangre De Jesucristo La gente Del evangelio Completo Por cuanto Ellos Aceptan Señales Y maravillas Pero mucho cuidado De donde viene Eso Tiene que venir El Señor Recuerden El anticristo Era lo mismo Hay una sola manera De estar seguro Y eso es Entrar Bajo la sangre Manténgase Bajo la sangre Esa es la manera De Dios Entonces usted Está escondido El diablo No lo consigue Que tuviera Que hacerlo Amén Yo dije Oh Dios Tiene el trajín Del día Y el trajín De los días Si yo llego A debilitarme Y ser indiferente Permíteme Yacer en tu presencia La que tú Solo contigo Luego saldré Nuevamente Refrescado Oh que cosa Eso es lo que Quiere Dios hacer Con una fragancia De oración Por todos nosotros Cubierto por la sangre Del Señor Jesús Entonces Cuán refrescado Parecemos Ante los ángeles Cuán refrescado Estamos Ante la presencia De Dios Amén Ahora En el antiguo testamento Cuando la sangre Era aplicada En el inter de la puerta Me dicen Que fue pintado Allí con hisopo Que metían La sangre Y la aplicaban Sobre la puerta Hisopo Es una hierba Común Y así fue Aplicada Con hisopo Algo que uno Podía tomar Un manojo Donde quiera Y cuán apropiado Es eso En esta noche Aplicar Hisopo Como fe Uno aplica La sangre Por fe Cómo es que Somos cubiertos Por la sangre Por fe Fe común Pero usted Me dirá Pero hermano Branham Para los milagros Y para la asignidad Es otra clase De fe ¿Verdad? No es la misma fe Hay la sola Casa de fe Amén Si un hombre Está en error Vaya usted Allá con él Reconcílese Si usted no se puede Reconciliar Lleve a alguien Y vuelva Con razón Dios no Puede Disciplinar Su iglesia Por cuanto Ustedes No lo están Haciendo bien En vez de Tomar El teléfono Y alabar De este Y lo que Ocurrió Y pequeña Sexta Y cosas Y todo Así En vez de Hacer eso ¿Por qué No hacen Lo que la Biblia Dice? Si un hermano Fue sorprendido En una falta Vaya con él Para ver Si puede Reconciliarse Con él Pero es que Él me hizo No me importa Saber Lo que hizo Vaya usted Con él De todas No dice Que él Venga con usted Vaya usted Con él Si él Está errado ¿Quién es el que Falla más? El que ve No el que no ve Usted dice Pues que Es que Él Es el errado Él debería Venir acá Conmigo Así nos dice La Biblia La Biblia Dice que Vaya usted Con él Si él Está errado Usted Vaya Con él Porque El que ve Tiene más Responsabilidad Que el que no ve Pero algunos Dicen Ven O dicen Que ven Les comentan Falla el oso De lo que ve Y no va La persona Que debe Y no van A la persona De lo que Están hablando Amén 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 Luego usted dice Voy a decir Esto a la iglesia Y de aquí A 30 años Y ustedes No han arreglado Esta cuenta Este hermano Está dispuesto A reconciliarse Usted no quiere Y si usted No arregla Esto En 30 días Entonces Lo que va a suceder Usted ya no será Uno de nosotros La Biblia dice Si él no Llega la iglesia Tenle por gentil Y publicano Mateo 18 17 Vean Mientras un hermano Está bajo la protección De la iglesia La sangre de Cristo Lo está protegiendo Por eso es que Nos logramos Que la iglesia Marche bien Y está como está Amén Viviendo Muriendo Sepultado Resucitando Viniendo Año 59 De abril Del 3 Este seguro Que sus pecados Estén bajo la sangre Y si usted Tiene la carga En su corazón Por los pecados De esta ciudad De noche en noche Que se encuentre Llorando Ante Dios O Dios Y a través del día Cuando usted mira Y ve la gente Viniendo Como está en el pecado Le produce lágrimas En las mejillas Y dolor en su corazón Cuando mira Y ve que tan Pecaminoso Está todo Esa es la clase De espíritu Que está en usted Esa es la única Clase Que está sellado Por el Espíritu Santo Eso es exactamente Lo que dice La escritura Los que estaban sellados Por el Espíritu Santo Tenían esa clase De espíritu Que ellos pueden llorar Pueden sentir vergüenza Sentir pena Y no se están Vanagoreando Cuando su hermano cae Cuando su hermano falla Se está orando Deseando Que el cambio Igual que el cambio 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 Amén Amén ¿Y cuál Es el fruto Del Espíritu? Amor Longanimidad Ternura Mencedumbre Paciencia Paz Una paz Con todo Aunque estén En desacuerdo Con ustedes Eso está bien Esa es la clase De iglesia Que deseamos Esa es la gente Perdón Esa es la clase De gente Que deseamos Ser Mensaje Una total liberación Entonces Será cuando la iglesia Será liberada Completamente Cuando todo Llega a estar Bajo la sangre Cuando sus pecados Lleguen a estar Bajo la sangre Cuando su fumadero Su apostadero Cuando su tramposo Cuando su robo Cuando su mentiroso Cuando todo es traído Bajo la sangre Entonces habrá Liberación Total Si usted le ha hecho Mal a alguien Corrija eso Usted no puede Usted no puede traer Eso bajo la sangre No se quedará No lo puede traer Algo no se lo permitirá Cuando su ser es traído Por completo Y totalmente Y totalmente bajo la sangre Entonces habrá Liberación total Entonces usted tendrá libertad Como jamás ha conocido Cuando todo es traído Bajo la sangre Traído sujeto Al reino de Dios Entonces habrá Una liberación Amén Primera de Corintios Capítulo 5 Dios le está diciendo A la Santa Iglesia La cual es su cuerpo Aquí en la tierra Que ahora esto Es después del Antiguo Testamento En el Nuevo Diciendo que un hombre Era tan sucio Y vulgar Entre el pueblo Que hasta vivía Con la esposa De su padre Dijo Tal cosa Dentro del cuerpo De Cristo Usted de iglesia Entrega Al tal Al diablo Para la destrucción Ven Dios permite Y cuando algo Que se tiene que cumplir De ponerle Vara a alguien Vara A alguien Él permitirá Que venga Un espíritu malo Para atormentar A esa persona Para hacerlo volver Luego hallamos Que este hombre Después Eso es lo que La pasa con la iglesia Hoy día Cuando un hombre Entra en el cuerpo De Cristo Y llega a ser un miembro Y comienza a obrar Mal En vez de ustedes Juntarse Haciendo esta misma cosa Y ustedes Tabernáculo Hagan esto Porque mientras Usted sostiene A tal persona Él está Bajo la sangre Y él sigue haciendo Y él sigue haciendo lo mismo Vez tras vez Vez tras vez Vez tras vez Siempre Únanse Y entréguenlo Al diablo Para destrucción De la carne Para que su espíritu Sea salvo En el día del Señor Y vean Como aparece El azote de Dios Vean como el diablo Se apodera de él Ese es un espíritu Maligno Que entra a él Y este muchacho Se enderezó Él volvió Hallamos En segunda de Corintios Donde él en verdad Se puso en orden Con Dios Fíjense Job Un hombre perfecto Un hombre justo Y Dios permitió Que viniera sobre él El diablo maligno Y lo castigara Y de todo Para la perfección De su espíritu Ven Así que Espíritus tienen Dios Emplea espíritus malos En muchas veces Para obrar Su plan Y su voluntad ¿Están contentos por eso? Amén Amén Entiendo por la Biblia Que vendrá un tiempo Para aquellos Que no están En esa maravillosa Luz del Hijo Y la sabe Del cielo Les comerán la carne Que enfermedades Están en camino Por los médicos Jamás podrán parar Son las plagas De Dios Los médicos De los egipcios Que eran mucho Más sabios Que los maestros De hoy día Ellos no podían Detener las plagas De Dios Ni tampoco Podían Sus adivinos Y sus Personificadores Se requería Gosen Y el poder De Dios Para mantener Su pueblo Bajo la sangre De un cordero El Espíritu Santo Esa puerta Hoy día El Espíritu Santo Es esa Seguridad Hoy día Cuántos Creen esta tarde Que Dios Está con Israel Aunque Se vean Tremendos destrozos Tremendos Daños Tremendos Quiero decirles Que cuando fue La guerra Los seis días Vino la destrucción De las carreteras De los aviones Y Egipto Quiso levantar Cabeza Y ellos vieron Un ángel Parado Con una espada ¿Quién estaba Cuidando a Israel? Dios Amén Mientras Que el arrabo Reino árabe unido Eran más de Cien millones De habitantes Israel eran Tres millones ¿Usted cree que Israel lo venció? ¿Fue Dios Que lo venció? ¿Usted cree que Usted va a vencer? ¿Fue Dios Que va a vencer Por eso es que Usted no se mira A sí mismo Mire a Dios Esta tarde Se dice Esta hora Que estos Estos No me acuerdo Como se llama Este ejército De revolucionarios Que pueden mandar Diez Doce torpeos A la vez Israel tiene un torpeo Y no saben Cómo los demás Se rompen Y no llegan A destino Pero pasa Un torpeo De Israel A otro lado Y llega A destrozo La gente No se puede Dar cuenta Que Dios Está ahí Que Dios Dios Está ahí Y dice Oh Qué terrible No acaso Usted no puede Ver la Biblia ¿Cómo Can you See that The Bible Que siempre Dios Estuvo Cuidado Dios Amén Amén Y si Dios Está cuidando Israel ¿Cómo No lo cuidará Usted ¿Cómo No No Cuidará Usted Amén 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 Dios Siempre God Always No está Protegiendo Dios Is protecting Us Dios Siempre Nos está Cuidando No importa Lo que tú Hayas hecho No matter What you Have done Dios Está mirando God Is looking Que las buenas Y las malas Tú te estás Parando You You Standing By Him God Is Looking Every Time Is A Service You Are There Praying You I Say Nothing Is Happening But God Is Looking At You God Has Never Forgotten You That is His Word I Will Not Leave You Nite Samparado Cuando Dios El 7 De Mayo El 46 Tomó A este Hombre Gentil Como las Doce Del Día Que llegó A almorzar Y lo azotó Contra la Casa Entonces Él Dijo En su Desesperación A su Esposa Le conversó Que se Iba a Orar Hasta Que Dios Contentara Y si Él No Volvía Ella Quedaba Libre Ese Mismo 7 De Mayo Israel Estaba Siendo Gobernado Por Inglaterra Y El Movimiento Sionista De la Liberación De Israel Mandó Carta A La Nación Unida Y Esa Carta Fue Acertada Dios Lidiando Con Un Gentil Y Dios Lidiando Con Israel Como Nación Amén 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 Be Happy My Brother And Sister God Haven't Done Yet He Will Do It I V Don 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 Worry 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 Thanking God. Take away all the coldness that is within you. Don't say, I cannot. But I'm trusting that God can do it. All of our trust has to be placed onto him. You have to give all of your power to him. I myself, I told my brother Marine, I gave you a power to review my years that I had in the INE, so you can search through my books of accountability books. I gave him the power so that he can do it for me to pay for all of this. So when I turn 65, I can retire. I'm not taking care of looking at your papers. I gave me a research, I didn't have a lot of accounts about this. I have money on the AFP. I have money on the AFP. I have white blank faces with my money. And I've been paying for that blanks in the bank. And I have to give you the power. So someone can stand by you. So give your power to the Holy Spirit. So that he can stand by your sins. Surrender yourself to God. Give everything to God. And God will work for you. Say that my brother. And thank him. Aleluya. Aleluya. Honre. Honre him. Glorify God. Dele gracias a Dios. Thank him. He has never left us. He has never forsaken us. Porque su palabra dice, no te dejaré. Porque su palabra dice, no te dejaré. Porque su palabra dice, no te dejaré. Ni te desampararé. Porque su palabra dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón. Yo soy tu galardón. I am your gift. Aleluya. Aleluya. Dele gloria, dele alabanza. He with glory and praises. Soy un pecado que todavía te gobierna. There's the sins that are still ruling over you. Vételo bajo la sangre. Put it under the blood this evening. Y prometelo a Dios. And promise to God. Que Dios mire tu caso. That God take care of your case. Y firmale un cheque. And you sign a cheque. Un poder. A power for him. Para que él haga la obra. So that he can do the work. Lo que tú no puedes hacer, él no puede hacerlo. When you cannot do, he can do it. Hay cosas que nosotros no podemos hacerlo. There are things we can't do it. We have to trust in someone else for them to do it. Y él es nuestra confianza. He is our trust. Él es nuestro gran Dios. He is our great God. Que derramó sangre por ti y por mí. Who shed his blood for you and for me. Aleluya. Oh, thank you, my brother and sister. Levanta sus manos. Raise your hands. Diga, Señor, aquí estoy rendido. Say, Lord, here I am surrendered. Aquí estoy, Padre. Adore, 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 mi hermano. Worship him, worship him, my brother and sister. No deje que ningún enemigo gane la batalla. Porque él ya ganó la batalla por mí. Porque él ya ganó la batalla por ti. Pero Dios quiere que nosotros nos paremos en esta hora por él. He wants us to stay by him now. Y aunque nada esté sucediendo. And even if nothing is happening. Creamos que ya sucedió. Believe that it already happened. Aunque yo no sea sanado. Even if I'm not healed yet. Usted tiene que creer que ya fue sanado. You have to believe that you were already healed. Que aunque no tenga usted el Espíritu Santo. And even if you don't see the Holy Spirit. Usted tiene que creer que lo tiene ahora mismo. You have to believe you have the Holy Spirit right now. Amén. Amen. Gloria. Gloria to God. Alabados a tu nombre. Praise be your name. Gracias. Thank you Lord. Gracias. 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 aleluya cantemos mi hermano adoremosle a el somos muy agradecidos aleluya aleluya gracias padre gracias padre gracias 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 aleluya cuando nada era yo su alma se manifestó que de la gracia de Jesús El rejuzo me escogió Para caminar en la luz Fue la gracia del Dios De las puertas que han caído En lugares de los ojos Hoy puedo alzar mis ojos Y de Juan su vida sigo La gracia del Señor Las puertas que han caído En lugares de los ojos Hoy puedo alzar mis ojos Y de Juan su vida sigo La gracia del Señor La gracia del Señor Recorrió mi corazón Y de Juan su vida sigo La gracia del Señor Y de Juan su vida Y en compleja de mi ojo Los misterios reveló Fue el ganador de Dios Las puertas me han caído De lugares que no son Hoy puedo alzar mis ojos Y de cuantos días sigo La gracia del Señor La gracia del Señor Las puertas me han caído De lugares que no son Hoy puedo alzar mis ojos Y de cuantos días sigo La gracia del Señor La gracia del Señor La gracia del Señor La gracia del Señor Jesús Su amor es mi libertad En la gracia del Señor La gracia del Señor La gracia del Señor Para caminar en el mundo de Dios, de la gracia de Dios. Las ruedas que han caído, de lugares que le impulsó. Hoy puedo alzar mis ojos y de cual su vida ha sido la gracia del Señor. Las ruedas que han caído, de lugares que le impulsó. Las ruedas que han caído, de lugares que le impulsó. Las ruedas que han caído, de lugares que le impulsó. Las ruedas que han caído, de lugares que le impulsó. La profecera de Dios Recana porque Dios Las vueltas se han caído De lugares de Dios Hoy puedo alzar mis ojos Y de paz me ha sido La gracia del Señor Las vueltas se han caído De lugares de los dos Hoy puedo alzar mis ojos Y de paz me ha sido La gracia del Señor La gracia del Señor Las vueltas se han caído De lugares de Dios De lugares de Dios Hoy puedo alzar mis ojos Y de paz me ha sido La gracia del Señor Las vueltas se han caído Las vueltas se han caído De lugares de Dios Hoy puedo alzar mis ojos Y de paz me ha sido La gracia del Señor La gracia del Señor Las vueltas se han caído Las vueltas se han caído Las vueltas se han caído En lugares de Dios En las vueltas se han caído Y de paz me ha sido La gracia del Señor Las vueltas se han caído Las vueltas se han caído El lugar es deleitoso Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sublime ha sido La gracia del Señor Las tierras me han caído El lugar es deleitoso Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sublime ha sido La gracia del Señor Las puertas me han caído El lugar es deleitoso Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sublime ha sido La gracia del Señor Y ver cuán sublime ha sido La gracia del Señor Oramos por nuestra hermana Keralia Que está muy grave Tú eres el gran Dios Que puede traer sanidad ahora mismo En este mismo momento Señor Reclamamos la sanidad para ella Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo Baje donde está ella Y todo dolor y enfermedad Salga de ella Todo demonio que la está atormentando Venimos y lo arrepentemos En el nombre del Señor que tu Cristo Satán Satán sal fuera de ella No tienes parte en ella Ella es propiedad del Dios viviente Dígame bajo este nombre Que es sobre todo nombre Y reclamamos tu sanidad Y ahora Señor Y ahora Señor te damos las gracias Por tu palabra Por tu amor Señor Por tu amor Señor De estar bajo la sangre Bajo la sangre del Amado Cordero Estamos muy agradecidos Padre Porque tú nos estás mirando a través de la sangre Porque tú estás mirando a través de la sangre Y tú estás mirando que no hay pecado en nosotros Porque estamos bajo la protección del Cordero Gracias Padre Te amamos, te bendecimos Y cada hermano y cada hermana Que tuviera algo escondido Sácalo de nosotros Si pero Padre Lávalo en tu palabra Gracias en tu palabra Aleluya Aleluya Señor te damos las gracias Te damos la gloria Te damos la honra Bendice a nuestra hermana Ana A nuestra hermana Sara A nuestra hermana Sara Que estarán viajando el próximo martes A esta ciudad de Estados Unidos Señor sea tu guiándola y guardándola Y también nosotros Que estaremos aquí en este lugar Te damos la gloria Te damos la honra Porque en ti estamos confiantes Esperándonos Tu Espíritu Santo Se vea con ella Y tu Espíritu Santo También quede con nosotros Te damos las gracias Te damos la gloria Te damos la honra Te damos la alabanza Te doy gracias Señor Por esas experiencias sobrenaturales Que tu le diste a la edad de 13 años Mi hermana Porque tu Espíritu Santo Es el único que nos puede soquetar Es el único que nos puede soquetar El único que nos puede adoctrinar Te damos gracias por tu amor Por tu misericordia Tu eres un Dios grande Tu eres un Dios verdadero Permite que a cada joven En esta congregación A cada hermano y cada hermana Que no ha tenido una experiencia contigo No seas dándotela en esta noche Padre El Dios real El Dios que siempre está presente Es el Dios Venga a su corazón Y haga una vida genuina Y haga una vida verdadera Padre No nos dejes como estamos Queremos crecer Queremos avanzar Queremos que tu nos limpies Queremos crecer Queremos crecer Aleluya Que todo es pluma vieja Que estés en nosotros Vota la Padre Para que pueda renacer la nueva Padre Amamos Que bendecimos We love you We bless you Te damos la gloria We give you a gloria And honor Cada hermano te da la gloria Every brother Give you a gloria Every sister Give you honor Te da la alabanza They give you the worship Te damos gracias We thank you Gracias Thank you Lord Gracias Thank you Por haberme permitido estar este fin de semana en reunión con nuestro hermano ministro Me doy las gracias por estas reuniones que fueron sobresalientes para todos nosotros Creemos que estamos llegando a la hora, estamos llegando al momento en que un aviamiento bajará tu pueblo Estamos en un momento muy solemne, un momento muy maravilloso, que toda la gloria es tuya, Padre No queremos más mirar a nosotros, queremos mirarte a ti, Padre Permite que cada hermano que está presente, tú saques todo complejo que lo tormenta Todo espíritu que lo tormenta, y pueda creer que en Cristo somos sanados Que en Cristo somos libres, porque en Dios hay libertad Gracias, gracias, le damos las gracias, ahora lo iremos contentos Y ayuda a mi hermano que mañana y el domingo, para estar juntos ahí en Canelillo Que va a estar juntos en Canelillo, los hermanos que han podido ir, ayuda a mi hermano Juan Rodríguez Y ayuda a mi hermano Juan Rodríguez, en lo que estuvo a descolocar en su corazón Que estuvo obrando con él, Padre, y seas tú ayudando a mi hermano Omar Y que también sea un buen mujer al lado del Padre Te damos la gloria, te damos la osha Y que le damos la gloria, te damos la osha Y que le damos la gloria, ahora te lo entregamos todo libre Ahora te lo entregamos todo libre, en la cadena de todo peligro En tu hands, Señor Jesucristo estamos agradecidos Keep traveling mercies, Lord, we're thankful Ya no nos iremos de este lugar, Padre Dándote la gloria, dándote la gloria Dándote la gloria, dándote todo a ti, Padre Dándote todo a ti, Padre Dándote todo a ti, Padre Porque tuyo es el poder, la gloria For the power belongs to you Y en ti seguiremos confiando Y we will keep trusting in you Ayúdanos a llegar aquí el domingo, la mañana Help us to come this Sunday morning here To keep talking about this subject If you allow us to do it We thank you In this name, that is above all names In the name of the Lord Jesus Christ Amen 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 Take hands with the brother and sister Mientras vamos tocando una musiquita As we are playing music Nuestro hermano Moisés Pide la oración Porque es el trabajar fuera de Santiago Para que Dios Sea con él En su entra y salir So may God be with him As he travels out at the end Amen 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 We will be singing a song My brothers and sisters And the one who are Being dismissed Keep praying for My brother Let's sing And the one who are Amor the song Amor the song Hoy muestro por tu fidelidad. Despediendo nunca me dejará. Orando estoy por tu Espíritu. Que va que glorioso sobre mí. Que se y me ponga en posición. Porque el ajado yo quiero ser. ¿Sabes cuánto te necesito? Dame tu vida y enséñame. Pues quiero dejarme como el águila. Que a esa paloma podés servir. Tú sabes cuánto te necesito. Dame tu vida y enséñame. ¿Sabes cuánto te necesito? Dame tu vida y enséñame. Pues quiero llevarme como el águila. Que a esa paloma podés servir. Si Dios sobre mí, ahora asunción. Dios sobre mí, ahora asunción. Dios sobre mí, ahora asunción. Lo esposo y esposa, hoy en tu ser. Es tiempo de muerte para lograr Si tú sobre mí ahora asunción Espíritu baja y toma el control Es tiempo de volver a lograr Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero llevarte con tu vida No mirar, no mirar Ya es la mayona poder seguir Tú sabes cuánto te necesito Dame tu vida y enséñame Pues quiero y mi mar me cumplirá No mirar, no mirar Ya es la paloma poder seguir Ya es la paloma poder seguir Ya es la paloma poder seguir Dame tu vida y enséñame 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 Gracias por ver el video